Yo soy Patricia, una exalumna de la primera promoción de la International School San Patricio de Toledo y este año me graduo del doble grado de Economía IADE en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. El Bachillerato Internacional creo que ha sido una base fundamental en mi formación académica y en mi crecimiento personal. Yo creo que se desarrollan unas destrezas que son imprescindibles tanto en la universidad como luego en la vida laboral, como por ejemplo el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y de investigación, la autonomía, la organización y principalmente el estar habituada a aprender a base de trabajos y en equipo. Todas estas habilidades realmente forman parte de la metodología a la que un alumno IADE está acostumbrado y yo desde mi propia experiencia, tanto en la universidad como cuando he estado haciendo mis prácticas en el grupo publicitario WPP, puedo afirmar que realmente son competencias totalmente necesarias y que han sido una ventaja que me ha proporcionado el Bachillerato Internacional.